Nuestro se acabó y de repente has de haberle puesto fin A un año de amor Si ahora tú te vas, pronto descubrirás Que los días son eternos y vacíos sin mí Y de noche, y de noche Por no causar mil besos Recordarás Nuestros días sin herida Recordarás El sabor de mis brazos Y te verás en un solo momento Que significa un año de amor Que significa un año de amor Te has parado a pensar lo que sucederá Todo lo que perdemos y lo que sufrirás Si ahora tú te vas No recuperarás Los momentos felices Y dices Que te he de vivir Y de noche Y de noche Y de noche Por no sentirte solo Recordarás Recordarás Los días sin herida Recordarás El sabor El sabor de mis besos Y entenderás En un solo momento ¿Qué significa un año de amor? ¿Qué significa un año de amor? ¡Gracias!